¡Qué genial! Acabo de llegar a Venecia y lo primero que hice cuando salí de la estación del tren y me encontré con esto fue ¡guau! No podía creer, no sabía, no sé, bueno, no pensé que ya salí de la estación del tren y me encontraba con el agua, no lo puedo creer. Gracias Dios por este día, hoy es domingo 28 de mayo del 2017 y nada, estoy recién llegada a... ya me mandé dos hoy, el paraguas que compré para hacer la foto ahí en Florencia con el Duomo de repente me doy cuenta cuando estaba en el tren, ya arriba, puertas cerradas, todo, que el paraguas no estaba así que me lo olvidé en el taxi o no sé dónde y la segunda que me mandé es que me tenía que bajar acá en Venecia, Santa Lucía y me equivoqué y me bajé una antes en Venecia Mestre yo con estas valijas, un horror, me bajé, pasaba otro tren a los 5 minutos tuve que bajar una escalera, no había mecánica, cruzar al otro andén, bueno, tengo un dolor de cintura que no les explico, pero está buenísimo ser mujer porque siempre aparece algún caballero que te dice que si te ayuda y por lo menos alguna valija como que me ayudó a bajar pero bueno, ya me mandé dos hoy, así que mejor que me vaya a dormir porque claramente el cerebro no me carbura, van dos noches seguidas que duermo 4 horas nada más, así que hoy voy a romper la cama nada, estoy en Venecia, no lo puedo creer nada, no lo puedo creer